¿Cómo están? Bueno, estamos en lo que prometió el Servicio Meteorológico Nacional. No es poco decir, no es poco decir que lo que se advertía que iba a suceder finalmente termina pasando. Hay una especie de alerta temprana por tormenta a esta hora de la tarde, el cielo está muy cargado, recién estaba muy oscuro y ahora se está bajando ese tono negro de las nubes a gris, lo cual indica que lluvia vamos a tener seguramente de manera continuada durante un tiempito, dependiendo el lugar de General Pueyrredón donde te encuentres. Lluve más, llueve menos, llovizna, llueve con intensidad, eso lo iremos viendo, pero es una alerta que se extiende para General Pueyrredón, Mar Chiquita y General Alvarado, así que es una zona de influencia bastante importante. Es el único periodo de mal tiempo estipulado para la semana. Mañana podría haber algún chaparrón, pero con muy baja probabilidad y después sí tendríamos, tal como se venía diciendo, un fin de semana de muy buenas temperaturas, de 30 grados y veremos si eso termina funcionando así. A veces no me quiero ilusionar de gusto porque todo puede cambiar rápidamente. La verdad es que hoy es un día donde hubo actividad, donde vamos a tener varias cuestiones para poder comentarles a ustedes. Hoy se desarrolló el partido amistoso, el primero del año, el segundo del ciclo del entrenador Fernando Teté Quirós de Aldo Sibi, en este caso enfrentando a los Andes, dos tiempos de 40 minutos, un empate 0 a 0 bastante cerrado, con pocas situaciones de gol en esos primeros 40 minutos y después en el segundo tiempo, digamos, de la práctica, con otro equipo en cancha, pudo verse una mejor versión del equipo marplatense. Terminaron igualando uno a uno, quizás mereció un poquito más el dueño de casa. El gol lo marcó el juvenil Paredes, el marcador lateral, que tuvo una muy buena participación allí por la banda izquierda, apoyado en otros buenos rendimientos, como el de Juan Manuel Vázquez, con quien hablamos en el inicio de la semana, y de Gustavo Turraca, principalmente, que a pesar de que llegó hace muy poquito, bueno, ya mostró que tiene cosas muy interesantes para aportarle al equipo, bueno, primera medida, en un contexto donde se empiezan a sacar conclusiones de acuerdo, específicamente, a lo que la planificación de la temporada tiene. Es decir, no esperás una goleada, que el que juega de nueve meta tres goles, no es lo que más importa. Sobre todo en un equipo que se reformuló prácticamente desde cero, como es Aldo Sibi, como le va a pasar a Alvarado en el momento de afrontar sus primeros partidos amistosos, es un proceso de identidad lo que está atravesando Aldo Sibi, lo que quiere Aldo Sibi. Empezar a hacer en cancha aquello que el entrenador planifica y tiene en su cabeza para el equipo, y que por eso fue sumando las distintas piezas que pudo sumar a lo largo del mercado de pases y que va a seguir sumando. El tema es cómo se expresa esa idea en el campo, que es la búsqueda. Alguna vez lo definió Velasco, el entrenador, el ex entrenador de la selección de volei. El entrenamiento es una búsqueda, es darle herramientas al jugador a través de la práctica para que después resuelva mejor en el partido, pero después la resolución es del jugador. El entrenamiento es una búsqueda constante de lo que se quiere expresar en el campo de juego. Bueno, en ese sentido, Quiroz incluso lo dijo luego de la práctica, se pareció más lo que pretendía, o lo que pretende de este grupo, lo que se vio en el segundo tramo del entrenamiento de lo que se vio en el primero. Pero, por supuesto, solo un partido, un escalón de una escalerita que todavía tiene que subir el equipo marplatense y que va a tener otros escalones similares con Santelmo, con Santa Marina de Tandil, hasta ir delineando lo que va a ser el equipo para el debut, para aquel primer partido en la segunda semana, seguramente 10 u 11 de febrero, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el estadio José María Minela de nuestra ciudad. También, lo cierto y lo concreto es que en el mercado de pases está lejos de retirarse Aldo Sibi, porque hace un tiempito a esta parte tiene todo acordado con Cristian Chávez, pero todavía no estampa la firma, hay cositas por resolver y esto hace que se demore su llegada, su incorporación al plantel y su posterior anuncio. Imaginamos que esos son los pasos a seguir, porque ha sido así con todos. Pero además quiere otro 9, el entrenador para el plantel, quiere otro 9 de experiencia, que es lo que después de cada práctica o partido que realiza sigue remarcando lo mismo, necesitamos un 9 de experiencia, necesitamos un 9 de experiencia. Bueno, ya va a llegar el 9 de experiencia. Y algunos que otros puestos más que quiere asegurarse, también van a formar parte de lo que ya es la fina línea de cierre del plantel, ir buscando lo último, los últimos toquecitos para delinear el grupo con el cual van a trabajar el resto de la temporada. En ese sentido, Alvarado ayer recibió un duro golpe, dijimos que iba a haber novedades y las hubo, y tenía que ver con esta afección cardíaca, esta miocarditis subaguda, técnico médico, que se utiliza para definir lo que tiene Nereo Champagne, el arquero de extensa trayectoria en Europa, en España específicamente, y que venía como carta fuerte del plantel. Era un puntal importantísimo. Imaginaban dentro de la cancha, por supuesto, un arquero de tanta experiencia, hasta me animo a decir que si no era el capitán, era el subcapitán. Y además por lo que para el grupo representaba un jugador de semejante experiencia. Además, como lo escuchamos aquí en la 99.9, cuando todavía estaba en España a punto de venirse hacia Salto, su ciudad natal, para pasar las fiestas, una persona sencilla, de expresiones sencillas, que no tenía problema con nadie, que enseguida entraba en conversación con todo el mundo, y así lo hizo con el plantel. Enseguida se hizo líder del plantel. Y sin embargo, esta detección que se hace en los exámenes precompetitivos, lo que llamaríamos habitualmente la revisación médica más extensa, eso que te muestran, viste, que van y hacen los estudios y están en la puerta del lugar donde se hacen los estudios, ya sea un nosocomio, un laboratorio, lo que sea, y le hacen la nota. Eso es una parte, es la parte protocolar, digamos que hasta les diría mediática del examen físico. Después hay un montón de cositas que tenés que ir haciendo para que esté todo ok, y en esos exámenes es que le detectan esta miocarditis, que sería, para ponerlo en términos más coloquiales, lo que le pasó al cunagüero, de tener el corazón más inflamado de lo normal, y que esto te obligue a no poder realizar más actividad física de alto entrenamiento, de alto impacto. Eso es lo que hoy Nereo Fernández no puede hacer y por eso tiene que hacer una pausa en su carrera profesional. No sabemos si la definitiva, si el retiro, eso no está determinado, tiene que hacer un tratamiento, empezar a ver cómo responde, pero claramente no va a jugar en Alvarado y el equipo marplatense tendrá que salir en búsqueda de un arquero a esta altura del mercado. No es fácil. Y no es fácil porque habían conseguido un muy buen arquero y que de repente eso se te caiga. Es como conseguir un buen 9 que te asegura, no sé, 15 goles por campeonato. Nadie te asegura eso, pero digo, como si vos traés, no sé, un delantero que sabés que va a meter goles, indefectiblemente, aunque el equipo juegue mal, el tipo termina resolviendo y de repente te lo vuelan. Cuando vos tenés depositada toda la confianza en que sea el jugador determinante del plantel y de repente no lo tenés más. Y tenés que, después de que ya todos más o menos van contratando, salir a buscar de nuevo al mercado. Bueno, vamos a ver qué consigue Alvarado en ese mercado porque tampoco tiene mucho tiempo. Le quedan tres semanas para el debut. Necesitaría tenerlo para los partidos amistosos que se van a venir seguramente este fin de semana, no, sino el siguiente. Bueno, son horas de mucho movimiento, siempre lo son en un mercado de pases, pero después de esta dolorosa noticia que cayó como un balde de agua fría realmente a todo Alvarado, principalmente al arquero, por supuesto, que es el más afectado por esta situación, claro está. Pero bueno, a la gente de Alvarado que está muy ilusionada también con lo que se va armando de a poquito, bueno, también ha sido un golpe y un impacto fuerte. Veremos cómo se sale de eso en definitiva. Lo cierto es que también tenemos este domingo a las seis de la tarde el partido decisivo entre Kimberley y Racing de Olavarría para ver si el dragón consigue pasar a la final de la región Pampeana Sur en el regional amateur. Ese partido ya está designado para el 15 de enero y veremos si puede llegar al tramo decisivo de esta región que era el objetivo del plantel de Gustavo Noto, ¿no? Ahora veremos si puede terminar de concretarlo como visitante en Olavarría, algo que no es nada fácil, por cierto. Pero tenemos más buenas noticias. Primero porque volvió Messi, está jugando en estos momentos como titular en lo que es victoria ya del PSG contra el Rangers por la Liga 1 francesa. Messi es titular, el gol lo hizo Hugo Equitique, que es francés, o Equitique sería, ¿no? En este caso, que es el que forma el tridente ofensivo, tiene 20 añitos, Etiquité, y ya metió el primer gol del partido a los 5 minutos. Ya había metido un gol. No está Mbappé, por supuesto, está Messi, Neymar y este jugador francés que ya notó el primer gol. Está como titular Sergio Ramos, Marquinhos, bueno, este equipazo que tiene Christophe Gartier y que, bueno, ahora le está ganando al Rangers. Pero tenemos también algunos otros partidos. Ayer tuvimos el primer triunfo de la era de Michelis para River Plate, ganando 1 a 0 ante Monterrey con gol de Beltrán sobre el final del partido, probando muchas cosas también el entrenador. Es una etapa para hacerlo, claramente. Tenemos ahora, en el segundo tiempo ya, empate entre Real Madrid y Valencia, semifinal de la Supercopa de España, por un lugar en la finalísima. Tenemos la Carabao Cup en estos momentos, con Julián Álvarez como titular en el Manchester City frente al Southampton, partido que se está jugando en estos momentos. En el Southampton es arquero suplente Willy Caballero y también está jugando el Nottingham Forest contra el Wolverhampton, pero no tenemos argentinos allí en cancha. La Liga Francesa, bueno, fecha completa. Así que tenemos una enorme cantidad de partidos. También por la Copa Italia, tenemos partido del Milan contra Torino en estos momentos, sin argentinos tampoco en la cancha. Así que, bueno, vamos a estar atentos a toda esta situación y a toda esta historia particularmente. Además de todo esto, por supuesto tenemos información que viene desde el tenis. Hoy ha sido un día particularmente movido porque Carlos Alcaraz, el número uno del mundo en estos momentos, más allá de su inactividad y demás, confirmó que va a jugar el Argentina Open, que va a estar en Buenos Aires en el mes de febrero. Y esto es una noticia que fue tomada rápidamente como una gran posibilidad. Bueno, esto la verdad que es un espaldarazo para el torneo, una buena gestión porque aparte te encabeza todo, todo lo que sea que tenga que ver con el Argentina Open, por supuesto que va a darse de manera constante alrededor de la figura de Carlos Alcaraz, del número uno del mundo, hoy. Y en febrero, estando aquí en la Argentina, del 11 al 19 de febrero en Buenos Aires, ha sido una gran noticia. Pero para mí, discúlpeme, ¿no? La novedad más importante surgió en el Club River donde la marplatense Solana Sierra ganó su primer partido de la temporada, del 20-23. Una buena victoria en el cuadro individual, que la hace enfrentarse ahora en tercera rueda con la máxima favorita, con Julia Riera. Pero es el primer año entre las mayores de Solana, y hay que ver cómo su rendimiento se va desarrollando a lo largo de toda la temporada. Porque, claro, antes tenía objetivos de corto plazo muy interesantes. Es más, empezaba el año sabiendo, los últimos dos años, por lo menos, sabiendo que jugaba el Australian Open Junior, directamente, en instancia de cuadro principal. Por lo tanto, ya iniciaba el año con un grande, con un gran slam. Te iba bien, te iba mal, no importa. Tu programación era esa. Y preparabas durante el último mes del año empezar el año, empezar la temporada, jugando ni más ni menos que un gran slam junior. Y después te ibas poniendo como objetivos los demás torneos de gran slam, ¿no? En el orden cronológico de Roland Garros, de Wimbledon, y de llegar al US Open, que era su torneo favorito. Pero todo eso en el camino ahora no está. Porque para llegar ahí, tendrá que tener un muy buen año deportivo para meterse aproximadamente entre las 200 mejores del mundo, lo cual es un montón, y a partir de ahí, soñar con jugar la quali de un gran slam. Todo ese camino es el que tiene que hacer Solana ahora, y lo ha comenzado con una muy buena victoria en el día de hoy. Además, tenemos ayer derrota por Tybrek de 11 Unidos en este tour que se está disputando en Paraná, tour 4 de la Liga de Vole de Argentina. 11 Unidos lo ganaba 2 a 0 y lo perdió 3 a 2. Deben tener una bronca los chicos impresionante, porque era un buen partido para ganar, era un muy buen partido para poder ganar. Y no lo pudieron cerrar, se encontraron con un jugador en un nivel extraordinario, que fue Matías Corzo, y a partir de ahí, el partido pasó a poder del dueño de casa, y ya no hubo vuelta atrás al respecto. Lamentablemente, se le vendrá mañana, a la 1 de la tarde, un nuevo partido, y ahí empezar a ver si puede recuperar el terreno perdido en el día de ayer. Sumó un punto, igual, que le viene muy bien, pero suena extraño que ese 2-0 no lo haya podido sostener hasta el 3-0, o hasta el 3-1 en todo caso, porque jugó muy bien, sobre todo el segundo set, jugó muy bien el equipo de Mar del Plata, y no pudo mantener ese nivel, que es un reproche, auto-reproche, que tendrán en el día de hoy, que además tienen día libre como para poner la cabeza en limpio en ese sentido, ¿no? Bueno, de todo esto iremos hablando de a poquito, aquí en el aire de la 99.9, tenemos más tenis internacional, la lesión, o el abandono por lesión del Peque Diego Schwarzman a tan pocas horas del Australian Open, la quali del Australian Open, que también es otro de los temas interesantes, después te voy a contar por qué apartaron de su cargo al presidente de la Federación Francesa de Fútbol, un escándalo hoy de nivel internacional, claramente, y que recorre el mundo. Vamos a hablar un poquito, si nos da el tiempo del Dakar, y cómo sigue después de 10 etapas disputadas, son todos temas que, bueno, tenemos en agenda, pero no les quiero prometer demasiado, porque nunca sé si vamos a llegar en tiempo y forma a poder expresarnos al respecto de todas estas situaciones. También es oficial que Joao Félix va a jugar en el Chelsea, que pagaron hasta final de temporada, encima es un préstamo corto, pero, bueno, ya no jugará el resto del año en el Atlético de Madrid, y somos un jugador realmente de mucha valía, realmente muy importante, veremos si tiene o no en el Chelsea los minutos que espera. De a poco nos vamos acercando, ya hay anuncio oficial, afiche oficial, de lo que va a ser la pelea de Santiago Sánchez, con quien hablamos en el día de ayer, el próximo sábado, en búsqueda de un título, ni más ni menos, la corona sudamericana Welter, así que, bueno, todas estas cuestiones, sumado a los mundiales que se nos acercan, el de hockey masculino, y el de handball masculino, nos van completando de a poquito la agenda de esta intensa semana en el contexto de la ciudad de Mar del Plata y de nuestros representantes. Ahora nos vamos a ir a la pausa, 17.21, la hora en nuestra ciudad, luego de la pausa, por supuesto, ya nos metemos en todo el desarrollo informativo, acompañándolos hasta las 7 de la tarde. Ya venimos. Marca Deportiva Radio Marca Deportiva Radio Los primeros Marca Deportiva Radio